¡Captain on bridge! Más preámbulos, comenzamos Muy bien, a ver, acto número 2 M, mil años atrás, o más bien, hace mil años Ember parte 2 Requisitos, al menos un traje de Kiana o de Kalen Un traje de Vibro de Bronia y ninguna muerte Muy bien A ver Continúes encontrando plumas El capítulo anterior lo habíamos dejado en que La última de las plumas que vimos en guerra final Fue la de una parte del pasado Cuando Fuhua y Kevin se estaban enfrentando al Honkai Y perdieron la guerra, si no mal recuerdo Y ahora toca ir con... Imagino que con Lee O no Mira Hola No va a decir nada Miré la flecha y pensé que sí Debíamos ir para allá Pero ¿Hasta dónde? ¿A dónde vas? Ok Di la vuelta Espero que no haya sido en vano No creo Oh Dios Ganesha Va a estar pesado Pero Uy No le esquive Qué curioso Vamos Vamos Que ya no tú puedes Tú puedes Sí, ya sé Ya sé Yo también manqueo a veces No se me va a afectar mucho Pero Eso Eso es lo que quería Oh Dios Vamos Dame a Neko Chat Dame a Neko Chat Desciende SP Wow Este ataque es nuevo No lo re... What? Ah Eso se refería Con que le dieron una vara What? Ok Innovador Eh Debo decirlo Hijo de su madre Me va a perder No Oh Y perdimos Ok Ahí viene Ahí viene Puff Vamos Vamos a acumular Toda la SP Que podamos Ah Era con Ah Cierto Bueno Que nego Eh Broña Oh no Ya me buckear Bueno No era Muy lento Puff Wow Me gustaría poder moverme Por favor Ah Ya casi Ya casi Ahí está Ok Veo completamente innecesario El que Ganesha tenga un Bueno No es una vara Es prácticamente un Un trozo de piedra Un pilar Ah mira Ahí está la pluma A ver La pluma También está sellada Encuentra a Lynn Para desbloquear El sello Vamos con Lynn Increíble Oh de verdad No Has encontrado más Shinjin Fragmentos De mentes sellados En dos días Has encontrado más Fragmentos de Sinjin De sellados En dos días Que Cualquier otro Lo pudo haber Conseguido En los últimos 500 años Yo dudaba Que tú eras Cuando Cuando tú dijiste Que eras La amiga de Fénix Pero Ahora tengo la certeza De que eres De que tienes un lugar Especial en su corazón Lynn sostuvo La pluma En su Palma En vez de A ver No En lugar Si En lugar De deshacer El sello Ella lo estudió En silencio El corazón Es el misterio Más grande De todos Nosotros lo sabemos Lo No Más bien Lo conocemos Lo usamos Lo exploramos Lo manipulamos Pero nunca Lo logramos entender Es fácil Conocer a Alguien Es Extremadamente Pero es Extremadamente Difícil Conocerse A uno Mismo Que Ana Entendió Un poco Las palabras De Lynn Pero Ella Pero Sonaron O más bien Suenan Bastante Importantes Así que No se Atrevió A interrumpirla De Realmente No importa Solo Unas pocas Reflexiones Al azar Que no Que no Tienen Gran importancia Lynn Le sonrió Y abrió El sello Que Ana Y Bronia Sintieron El mundo Girar Mientras La luz Lo envolvía Todo Oh Celestial Book of Fuxia Ahí está Espera Por mí Espérame Fenix Se detuvo Y esperó Por la pequeña Gritando A la distancia Te has Vuelto Te has vuelto Lenta No Dice Me he Convertido Me he Vuelto Mayor Realmente Mayor O en este caso Sería como Viejo Me estoy Haciendo Viejo Más bien Ne Fenix Se burló Y tú Eres Miles De años Tú eres Miles De años Mayor Así que Tómatelo Con calma Deberías descansar Entre estas misiones Hará maravillas Por tu salud El hongkai No descansa Oh De verdad Entonces ¿Por qué solo vienes De vez en cuando? Estás No Esas criaturas Son realmente Lo real What? Cada rastro Cada rastro De la Cada rastro del hongkai Debe ser purgado Cada enemigo Debe ser Sometido Y tú Solo te Y no Más bien Y solo Estás mimando A estos humanos Deberían Ellos deberían Poder hacerse cargo De estas cosas Por su cuenta Ah Hemos llegado Me estás Ignorando Otra vez Que increíble Traje La verdad Pregunta A los locales Acerca de Yaoki De la corrupción Yaoki Ah mira Son ellos No A él no Ah Hay que seguir La flecha Saludos Señor Podría Podría Decirme Si es que Hay algún lugar Con problemas De monstruos Uy Un chato machete Listo Ay Creo que adelanté Parte de la historia Pero ahorita veo Dice A ver Ah no No hay ningún problema Y dice Tú estás en un error Pequeña Querida muchacha Esta es una villa pacífica No hemos tenido Ningún problema De demonios Por 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 Ay Centuris Centuris Es En serio que Mereces Pero Por décadas Bueno no son décadas Ahorita me acuerdo muy bien De De lo que significa El punto es que No han tenido Muchos problemas De monstruos Últimamente Que es lo que Han dicho Los locales Ellos han Este Proclamado Bueno no proclamado Sino ellos han dicho Que No han tenido O no han visto A ningún monstruo Pero puedo sentir La presencia De uno Puedo sentir Una presencia Cercana Es Es fuerte No Es solo Una bestia No Es solamente Una respuesta De una bestia Honka y débil Pero Está demasiado cerca Y los Los villagers O sea Los pueblerinos Están Están Muy calmados Algo Está Algo no cuadra Eso Definitivamente No es el monstruo Gigante Que estamos buscando No podemos Darnos el lujo De ignorar Esto Voy a inspeccionar Voy a inspeccionarlo Con mis propios ojos Muy bien A ver Hay que investigar Me encanta Que la historia Nos guíe Directamente Al Al objetivo O sea Me refiero a que Nos pone estos muros invisibles Que no podemos cruzar Y saben Que es más irónico Que este es el El mapa del mundo abierto Vale Aquí hay algo Oh Un zombie ha aparecido Esto no se ve muy bien Ok Mata al zombie ¿Qué? ¿Qué? Espera No la mates ¿Qué? ¿Por qué? Algo no está bien Ella está atrapada ahí O She skipped her On purpose Ok Eso significaba Ay A ver No Sí Ella se mantiene aquí A propósito Ellos eran O ellos también Están tratando De alimentarla O sea ¿Qué? ¿La capturaron? Para mantenerla Como una mascota O algo así Deberíamos llegar Al fondo de esto Eso es innecesario Ella está Completamente corrompida En este caso Zombificada Y no puede Ser salvada Ahora es una amenaza Que debe ser purgada Pero Podemos hacer eso Después Kiki No Eso no significa ¿Verdad? Pero Ustedes entendieron La referencia No, no es cierto ¿Estás tratando De evitar Que destruya Un engendro Del Honkai? No me gusta Cuando Cuando peleas Te da frío Y me da miedo ¿What? O sea ¿Neta? O te vuelves fría Más bien En el sentido De que Sus sentimientos Tal vez Y aterradora En este caso Te permitiré Que Te dejaré Que tomes Que lo tomes De otra manera Pero Nunca para tales Asuntos Ok Podemos Al menos Ir a Conversar Con los Aldeanos Deberíamos Saber Lo que sucedió Antes de actuar Tiene sentido Fuxi Mata al zombie Y O Lleva a Fuxi Ah Ya no alcancé a leer Tú Tú No Pues yo digo Que hablemos Con Pues es que No te marca Otra cosa Y si Investigamos Primero ¿Qué haremos Gente? ¿Qué haremos? Fuxi Se queda Momento De apreciación De Fujua En su traje Ok Suficiente No entendí La última parte Pero Creo Que deberíamos Ir a hablar Con ellos Eh Docenas De 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 habitantes Eh Se Reunieron No A ver Docenas de habitantes Si Se reunieron A las puertas Del pueblo Como si estuvieran Esperando a que El Félix Regresara Elder O en este caso Se podría traducir Como Ay Es que esto me recuerda A lo de Honkai Las ruinas Las ruinas De Elder O las Del sabio Tal vez Pequeña Wang Observó O más bien Te vio dirigirte Hacia las colinas La viste No es así Lo hice Pero no la hemos Matado No señor Necesitamos O queremos Saber Qué es lo que pasó Es una larga historia Oh mira Ella era La esposa De Lynn Pero Alguna brujería Repugnante La poseyó Y la convirtió En un demonio Ella golpeó A su marido Y luego Se lo comió Ah no Y luego corrió Hacia Y luego Si corrió Para atacar A los otros Afortunadamente Los muchachos La tomaron La capturaron Y la encerraron Ella no ha hecho Nada malo Nunca Pero Su marido Y su bebé Ah Bueno Es curioso No 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 dijeron Que los haya matado Pero intuyo Que sí Los alienes Reconocieron O más bien Retrocedieron Para revelar A un hombre Con muletas Y a una anciana Sosteniendo un bebé Ah Ven Por favor ¿Cómo se pronunciaba? Empiria Empiria Eh Ten piedad Ella Está Completamente Corrompida No hay otro camino La misericordia Eh Sí O sea Lo Es que es Podría Nacerse Como la misericordia Más grande Que podemos Hacer O que podemos Darle O tenerle Es poner fin A su miseria Pero Cada aldeano Escucha las palabras De Fénix Estaban horrorizados Y se miraron El uno al otro Pero por favor Si hay alguna Oportunidad De De tenerle Piedad O más bien De perdonarla No se que hacer Gente La vieja Mujer La mujer De Sí vieja Eh Sostenía Al bebé Con una mirada Preocupada Ella Torpemente Bueno No este Ay No 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 Ella torpemente Se inclinó Cuando Fénix Se acercaba Señorita Estás aquí Para purgar Demonios No No lo estaba Pero ahora Lo he visto Y No lo puedo Dejar No puedo Dejar No puedo Irme Sin resolver Este problema Entonces ¿Qué le ha pasado A esa pobre Mujer? He estado Cuidando De su bebé Todo este tiempo ¿Me pasará algo? Haz tus preocupaciones A un lado Tu villa Está limpia Y también El bebé Eso es bueno De escuchar Pobre chica Tan joven Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Su padre No sobrevivió O no fue apto Para el trabajo Y su madre La mujer Suavemente Confortó Confortó Consoló Al bebé En sus brazos Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Voy a decirlo Como El sabio O más bien El anciano Secretamente Se le Se acercó A Fénix Él tenía Algo Que decir Todos se retiraron Cuando se acercó Tú debes ser La Empiria Celestial Así que Tú la conoces Esta es una Villa lejana Pero mi Gran Mi gran Pero mi abuelo Contempló Tu belleza Inmortal Debes ser La indicada Dice Me halagas Pero Dime tu petición Te lo ruego Te ruego Que Acabes Con la miseria De la pobre mujer ¿Qué? ¿Acabas De pedir Que nosotros Le arrebatemos La vida? No Más bien Dijo A ver Otra vez Sí ¿Acaso No nos Pediste Que le Perdonáramos La vida? Y él Responde Había gente Alrededor Si su familia Me escucha Odearían Me odiarían Durante muchos años Su maldición No Su forma maldita Solo trae dolor Y no creo que podamos Y no creo que podamos Mantenerla Encarcelada Por siempre Todos están Asustados ¿Qué pasaría Si ella Se liberara? Ella matará ¿Podría matar A alguien En el pueblo? No sabemos Nada Sobre matar Demonios El destino Se trajo Aquí Para salvarnos De este monstruo Permítame Considerarla Literalmente Vamos Vamos a ver Nos falta Una anciana O una anciana Está detrás del muro Un hombre Un hombre Un gruñido frustrado Y alejarse Y alejarse dolorosamente Wow Pues nada Pues nada Acabar con su vida Vamos a acabar Con un bello Con un bello combo Desapareció ¿Verdad? Si Esto solamente Continuará Fuxi No No A ver Es que A Ford No es como Permitirnos Si no Es este No Si Es permitirnos Ya me acordé No podemos Permitirnos Mostrar Piedad A ninguna Posible Amenaza Así que Eso significa Que Vamos a enviarla A la vida Al más allá La inmortal O más bien La fénix Negó con la cabeza No hay Otra opción Vamos pues La respuesta Era súper clara Pero tenía Tenía curiosidad De ver Qué pasaba Oh El zombie Te miró Sus ojos Eh Sus ojos No mostraban Nada más Que La malicia Creciente Del Honkai Si tan solo Pudiéramos Liberarlos De Si tan solo Pudiéramos Liberarlos Del Honkai Esto Mantendría Esto Simplemente Mantendría O podría Dañar A la gente Yes Dice Sí Solo Seguirá Ocurriendo En este caso Viniendo Adiós Estás Estás enojada Dice No Estoy triste Por esa zombie No fénix Me siento triste Por ti Y eso Oh Oh Mira nada más Que Híjoles No sé Qué miniatura Usare Dice Cuando Las señoras O aquellas damas Me obligaron Me dijeron O no Más bien Me crearon Eh Fénix Tiene Una misión Ah Anua Y Fuxi Ok Ahora lo entiendo Dice Una misión Cruel Y despiadada Seré honesta Contigo Nosotros No A nosotros No No nos agrada Eso en absoluto Ella merece Vivir Su propia Vida Y Tomar Sus propias Decisiones Incluso Cuando todo Ha sido Escogido Cuando todo Ha sido Elegido Para ella Eh Sin alguien Que Que la cuide Eventualmente Ella Caerá No Ella Llevará Su misión Hasta su Finalización Eso es exactamente Lo que ella es Y Por eso Te hicimos No le daremos Ninguna Ninguna Directiva Eh Dado Dado Que Ambas Ya hemos Traicionado Nuestras Ordenes No creo Que sea justo Dar órdenes A otras Personas Observa A la Fénix Con tus Propios Ojos Ella puede ser Un poco Fría Pero Ella es Actual Ella es De En realidad Una persona Muy Muy Agradable Estoy Segura De que Ella también Te gustará O le caerá Le te agradará Mejor dicho Y cuando Y cuando Eso ocurra Esperamos Que hagas Lo mismo Esperamos Que tomes Las mismas Decisiones Que nosotros O sea Prácticamente Es No seguir Ordenes Y si no Pues bueno Creo que Eso No creo Que eso Importe De todos Modos Porque Estoy Segura De que De que No hay nada Para quejarse Ok Confiamos A la Fénix A ti O más bien A tu cuidado Buena suerte ¿Cómo puedo Pronunciar Esto? Por favor Ayúdenme Ellas desobedieron Sus órdenes Para mantenerte Alejada De Las batallas Y yo He hecho Todo lo que Pude Interrumpí Interrumpí Tu Entrenamiento Y traté De evitar Que usaras El Finchandan Traté De Acercarte A los Demás Pero Eso fue Todo lo que Pude Hacer ¿Y te He decepcionado? No Fénix Tú nunca Me decepcion Tú nunca Decepcionarás A nadie Todo el mundo Puede ver El increíble Trabajo Que tú Has hecho Estoy decepcionada De mí misma Intentamos Abrir O más bien Cumplir Tu misión Y La doctora Y el proyecto De la doctora May Para mantener En mente Cosas inútiles Ok Pero Simplemente No puedo hacerlo Lo lamento ¿Por qué Te disculpas? Mantenerse En compañía Mantenerte Me ha hecho En compañía Me ha hecho Realmente feliz Estoy triste Porque no puedo Estar contigo Para siempre O sea Ella también Va a morir Pero si es Una elf Ah mira Dice Mil años No son suficientes Mis baterías Fallarán Y los recuerdos Se congelarán Eventualmente Me quedaré Dormida Bueno vaya Si Al menos Mil años Dice Pero nunca Te dejaré Seguiré Esperando Hasta el día En el que tú En el que Aparezcan Tus salvadores Aunque Estés dispuesta A morir Por este mundo Eventualmente Llegará Alguien Que atesore Que te atesore Más que Más que A este mundo No vas A estar Sola Oh Que bonitas Palabras Y Dejaron la pluma Ok Vale Terminamos Ahorita leemos El otro archivo Que es parte Del proyecto Ember Bueno no Este es el proyecto Ember Tengo sueño Estoy realizando Estas grabaciones De noche Y ya Con el cambio De horario Es bastante complicado Pero aquí estamos Para ustedes Chicos Vamos a continuar Con esta sección El océano Grater Es como Saludó Más que nada A la fénix Miren Olas Turquesas Lamieron sus tobillos Y le dieron Una bienvenida Una Sensación De bienvenida Fresca En el calor Del verano Esto es un sueño Dice La playa No logró Distraerla Ella conocía O ella Supo De inmediato Que era un sueño Su cuerpo físico Estaba En el monte Taishon Apenas O más bien Casi no sueño Hoy en día Como un amante Como un amante Su cerebro Nunca Nunca dejó de trabajar O funcionar Incluso Si ella Dormía No No podía recordar La última vez Que soñó ¿Por qué Estoy teniendo Este sueño? No No Dice Hi Una vieja amiga Apareció Sin previo aviso Eres tú Eres tú Ha pasado tiempo Fénix ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Dos mil seiscientos Años Wow La fénix Murmuró Para sí misma Eso realmente Es mucho tiempo No has cambiado En nada La fénix Se encontró Sin palabras Esto solo es un sueño ¿No es así? No estoy segura De eso O más bien No sé Nada De eso Desde Ya que estamos Hablando Entre nosotros Probablemente Sea solo un sueño Ya estamos Muertas Dice Fuxi Realmente Lo lamentamos O más bien Realmente Sentimos mucho Haberte dejado Atrás Por tu cuenta No No lo estén La fénix Durmiente Experimentó Dolor O pen O tristeza Se podría traducir Se sintió Se sintió Como una Como si un contrapeso Presionara contra su pecho No logré No logré No llegué No llegué a tiempo Fue mi culpa Solamente si fallecieron por viejas o fallecieron en combate dice Fuxi y Nua se miraron antes de sonreír esas sonrisas que no había visto por 2600 años puedes vernos las veces que tú quieras siempre estaremos a tu lado así es la Fénix, Fuxi y Nua no hablaron más todos sabían que este precioso momento de silencio, de calma no podía ser intercambiado por cualquier número de palabras wow por cierto vamos a darles un vistazo por los loles dice las obstrucciones del tiempo surgieron delante mientras los volantes giratorios giraban deslumbrantes o sea que más bien como los engranes que lidiaban con vidas enteras había llegado el momento de que el sueño terminara yo pensé que este momento continuaría si guardaba mi silencio estaba aterrada o tenía miedo tanto miedo de que el tiempo fluyera una vez una vez que se abriera mi mis labios este solo es un sueño eventualmente eventualmente todos los sueños se harán añicos en efecto todos los sueños eventualmente terminarán pero el tiempo no pasará para ti o más bien el tiempo no se acabará para ti las campanas resonaron a la distancia y la fénix regresó a la playa las olas de turquesa chocaban contra sus tobillos me sentía o más bien se sentía como si ella hubiera viajado al pasado nos volveremos a ver fénix nos volveremos a ver fuxi cuídate no y el sueño terminó wow que bonito pasaje del pasado de fujua me retuerce el corazón nada más de pensar todo lo que tuvo que haber pasado ver a tantas personas que ella quería fallecer y ahora toma más sentido las palabras que ella dijo durante el trailer del capítulo 21 decía todas las personas a las que quise proteger todas las personas a las que realmente me han importado han perecido o en este caso es como se han ido prácticamente pero bueno gente eso fue el acto número 2 espero que haya sido de su agrado ya saben dejen su comentario suscríbanse compártelo con sus amigos estaremos subiendo más noticias de Genshin y de Honkai en cuanto tengamos información necesaria y no se olviden de que el parche 4.4 ya está a la vuelta de la esquina es muy probable que vean este video poco después de que llegue el parche o tal vez lo vean antes pero en cualquiera de los dos casos mucha suerte guarden sus cristales recuerden que tenemos traje nuevo de Rit no traje nuevo de Fujua Fujua Darks y también tenemos traje de Mei para Shadow Dash que va a ser gratis intuyo yo que va a ser farmeable y por último pues y más que nada así como como dicen por último pero no menos importante tenemos el nuevo Valkiria de rango S que es Durandal así que cuiden sus cristales y usenlos con sabiduría capitanes y nos vemos en el siguiente episodio adiós